Cumpleaños feliz Que les llevamos todos Doce años feliz Muy bien Mira, mira Mira cómo está la crisis de jodía Que el cumpleañero se tiene que cantar su cumpleaños Mira hasta dónde hemos llegado Y ahora ya Y que la pases bien, ¿vale? Venga, esta es una versión dedicada para ti No sé cuál es, pero...